El Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó una charla a las personas adultas mayores en la Parroquia Bella María, los mismos que son parte de los proyectos sociales que esta entidad del Estado realiza en la parroquia mencionada, en convenio con el GAD local, el cual beneficia a varias personas que son parte de estos proyectos. La actividad que vamos a realizar hoy es un taller programado dentro de lo que está en el cronograma de trabajo, en el proyecto de discapacidad para las personas, especialmente las personas con discapacidad, adultas mayores y niños. El tema es la violencia intrafamiliar, la violencia que existe dentro de la sociedad para las personas adultas mayores con discapacidad y niños y mujeres en general. La técnica responsable del proyecto social en mención nos dio a conocer que esta es una serie de charlas instructivas o informativas a las personas adultas mayores de la localidad, las mismas que van de la mano con lo antes mencionado en el caso de los proyectos sociales y que se darán en diferentes fechas. Uno de los temas abordados en esta charla fue la violencia familiar. Lo que es discapacidad no es adulto mayor, porque ahí van adultos mayores, jóvenes y de la edad es que tienen que ingresar al proyecto de discapacidad de 18 años hasta 63 años de edad. Pero como aquí en la parroquia hay tres proyectos sociales, entonces se los toma en cuenta a los tres proyectos sociales. Dos adultos mayores, que es prefectura GAT parroquial y otro que es interno GAT parroquial y el nuestro que es proyecto de discapacidad. Gracias.